El doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, afirma que hay que mantener las medidas de prevención ante la pandemia del COVID para evitar que haya un rebrote. Si eso pasó en los países que mantuvieron un confinamiento estricto, ahora imagínense ustedes aquí en nuestro poder del país, donde más bien todo lo contrario, las autoridades, los dirigentes de este país de una manera irresponsable están mandando a la gente a la calle a que se contagien. Se ufanan de que hay centenares y no miles de actividades los fines de semana de índole partidario, lo cual es absurdo y es hasta criminal. Eso no puede ser así, eso va en detrimento de la salud, van a ser otra vez miles de nicaragüenses los que van a pagar en carne propia por esta irresponsabilidad. Medina manifestó que preocupa que continúen las actividades masivas y que viene diciembre, donde hay muchas festividades. No hay que bajar la guardia, definitivamente, en todo lo que resta del año y hasta mediados del otro año, seguramente, hay que volver a las 3M, el uso de la mascarilla, las manos, lavárselas y la distancia de 3 metros, de 2 metros. Eso no hay que perderse eso, hay que estar encima de eso. Bajo ningún punto de vista asistir a esos actos masivos en los cuales lo que se promueve definitivamente es el contagio. Y ahora que se acercan las fiestas de fin de año, la fiesta de Navidad, Año Nuevo, muchísimo cuidado con ellas. Sus actividades familiares, háganlas de manera muy reservada y guardando las medidas de seguridad. Y también, sobre todo, no asistir a esos actos públicos a los cuales están llamando irresponsablemente. Estamos lejos de la pandemia. Y en medio de todo eso, hay una recomendación implícita que es de que a pesar del confinamiento, a pesar de las medidas de seguridad, hay que mantenerse activos. Las personas deben buscar cómo movilizarse, cómo realizar por lo menos media hora a una hora de actividad física diaria. Si pueden caminar, salgan a caminar. Si en su casa tienen un patio grande, pues ocúpense del patio, limpio, lo siembren planta, manténganse activos, porque esto ayuda enormemente. Noticias 12, Darlen Tellez